El Centro Democrático, fiel a su permanente compromiso con el pueblo colombiano, ha propuesto un nuevo texto para ser conciliado con los otros partidos en materia tributaria, que recoge lo social desde el ingreso solidario aumentado y llevado a 5 millones de familias, la matrícula cero para 700 mil estudiantes, el subsidio para generar empleo a través de que el Estado asuma la seguridad social, la prórroga del programa de apoyo al empleo y todos estos programas sociales como la devolución del IVA, que contenga también la severa disminución del gasto, entre otros con un adelgazamiento del Estado, e igualmente que contenga todo lo que tiene que ver con la lucha contra la evasión y la ilusión. Por esa razón, quisiéramos que en un consenso alrededor de esto se fundamente la reforma tributaria que queremos entregarle a los colombianos. Los impuestos los deben pagar las personas con mayor capacidad económica y nunca las clases populares y las clases medias del país.